Muy buenos días, bueno, máximo histórico en el volumen de trading de criptomonedas, la semana pasada ha estado muy bien, ha sido muy bonito, ha sido fantástico y maravilloso, ahora se está reduciendo un poco, es normal, pero aún así no están nada mal las altcoins, están teniendo una respuesta muy, muy, muy buena, eso quiere decir que el mercado tiene ganas, quiere chicha, quiere limonada, bien, Bitcoin, está pasando algo súper importante, que ahora vamos a ver, vale, estamos en un punto que esa ruptura puede llevarnos a niveles, bueno, pues un poco diferentes, vamos a ver también Solana, porque creo que, bueno, pues hay que echarle un ojo, está en un punto a punto de hacer algo, vale, algo pasa con Solana, así que vamos a verlo también, bueno, en cuanto a la noticia del volumen de trading, creo que es muy buena, creo que es una noticia bastante buena, y luego, cuanto a seguridad, chicos, de verdad, los hackers roban más de 4 millones ofreciendo airdrops y NFT falsos de Solana, vale, han engañado a miles de usuarios de Solana empleando una variedad de tácticas robando de miles de millones, normalmente la táctica es un email que te mando, es un, son muchas tonterías, de verdad, son cosas básicas, no caigáis, no, no por, es que, yo, y os he visto, cuidado, y os he visto, a lo largo de estos años, muchas veces, a demasiada gente, bueno, 100 pavos aquí, pues tampoco pasa nada, ostras, ostras, ya hemos cometido muchos errores de ese tipo, vale, como para seguir haciéndolo, porque al final se lo llevan, si es que se lo llevan, si es que se lo llevan, entonces, bueno, vamos a intentar evitar eso, vale, por otra parte, os recuerdo que tenemos el intento de fecundación in vitro de Borja, que fijaros, eh, ya estamos en torno al 13%, así que, chicos, ¿veis? Anónimo, 15 pavos, muchas gracias, Anónimo, 10 pavos, muchas gracias, Mar, venga, 30 pavos, Héctor aquí, Pity, 100 pavos, madre mía, madre mía, o sea, de verdad, esto, esto es importante, ¿vale? Sí, esto es importante, de verdad, no Bitcoin, bueno, también, pero, que lo que nos une, hace que podamos tener un sobrino virtual, ahí, venga, un Borjita, un Borjita, o un Avero, que vaya, ostras, a ver, a lo mejor nos sale un Avero, y nos dice, hey, tú, siéntate ahí, ponte a tradear como un capullo, pues eso, venga, eso es lo que queremos, que salga un bebé, que pague nuestras pensiones, vamos a ello, venga, chicos, Bitcoin, ¿qué pasa? Bueno, primero vamos a ver una cosa de los mercados tradicionales, ¿vale? El SP500, de momento, en los futuros están bajando medio puntito, pero, pero, ¿dónde tenemos aquí? Es que estoy aquí, madre mía, DAX, DAX, ¿cómo está el DAX? Fijaros, eh, caigo, me intento recuperar el planito, 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 caigo, está llamando a las puertas de una, bueno, de un retroceso, no sé si es importante, de momento, fijaros cómo cumple perfectamente con la zona de soporte, ya toca una vez, la está tocando hoy, otra vez, pero si la pierde, ya sabemos que, pimba, en este margen, 16, 182 a 16, 1000, pues bueno, podemos estar ahí, por otra parte, también el IBEX, 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 querido, alguien que me ha pedido que lo ponga este loquito de aquí, que lo tenemos en otro lado, vale, el IBEX, tres cuartas de lo mismo, es decir, está lateral descendente, yo creo que todos los mercados van a estar un poquito así, soporte, jeje, está un poquito más abajo, 9.750, vale, pero, 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 quiero ir aquí, Bitcoin, de momento, pues bueno, si estamos en zona de 42 y medio, 43, bueno, está bien, mínimos de 41 y medio, está bien, de momento no ha pasado nada, es decir, más allá de este micro canal lateral ascendente, no ha pasado absolutamente nada, nada, nothing, vale, si se rompe esta zona, en favor de la zona de 40 y pico, bueno, ya podríamos empezar a decir, venga, mola, y si rompemos esta zona, que es lo ideal, pues ya irnos a zonas más interesantes, dicho esto, para que eso pase, claro, que hace falta que el R6 se recuperase un poquito, vale, digamos, como en cuatro horas, estamos llegando, toque, 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 toque a la zona, vamos a ver qué pasa hoy, lo que pase hoy en cuatro horas, aquí, en esta línea de tendencia, es muy importante, vale, más importante lo que pase después, evidentemente, pero, no es lo mismo romper y, aunque sea salir por fuera un poco, que no romper y caer, vale, no tiene nada que ver, eso nos indica una fuerza diferente, completamente diferente de mercado, ¿por qué? porque si rompe a poco, que toque un poquito la zona de 50, más o menos se va a mantener durante más tiempo en esta zona de 43 y quizás pueda ir alza, si rompe a la baja, ya directamente romperíamos la línea de tendencia y podríamos irnos a la zona de 40 a 800, ¿vale? y es una de las cosas que tenemos que vigilar, fijaros como en una hora, vale, ha recuperado bastante y una caída desde donde estamos otra vez a esa zona, fijaros que sería todo esto y si cayéramos todo eso, ¿dónde nos podría llevar? pues fijaros, más o menos fueron desde los 46.000 hasta, bueno, vamos a ir al cierre, que es lo que nos mide el RSI, ¿vale? hasta los 42.500, pues ahí tenemos 3.500 pavetes, 3.500 pavetes en este caso nos llevaría a los 39.000 y pico, que es una zona bastante bonita, además es este escaloncito que tenemos aquí, ¿vale? no nos dice mucho, es un poco tierra de nadie, ¿vale? pero está bastante bien es donde empieza una zona interesante, fijaros que si vamos a Kraken, justo esa zona, es la zona de soporte en Kraken, ¿vale? porque ya tocó una vez y tocó dos veces, para mí es una zona clara, clarísima la ruptura de esa zona, ¿dónde nos llevaría? ya la zona de 37-38, que es todo este otro brazo que hicimos ¿vale? al cual es probable que volvamos a visitar, inclusive la parte baja, ¿vale? la parte baja está en 33 ya veremos a ver qué hace, qué no hace, de momento si veis toda esta tendencia RSI es como máximos descendentes aunque en algún momento ha ido más arriba, pero siempre han sido por debajo de los anteriores ¿vale? y a tocar abajo, tocar abajo, tocar abajo, a estar bastante tiempo por debajo del 50% aunque también tenemos una mezcla, y al final ha conseguido subir, está lateralizando realmente, ¿no? estamos haciendo, pero los máximos descendentes es lo que nos da una pista que de una forma tonta, en un momento dado, si no puede, ¿vale? y cae, pues ya empezaremos a irnos a zonas más bajitas esto es una cuestión de observación, de paciencia y de templanza de momento el mercado está recuperando muy bien zonas de ataque, zonas de crecimiento en una hora estamos en zona de crecimiento, en cuatro horas de momento no, ¿vale? lo tenemos bastante claro, en este momento no, y en diario, fijaros cómo se ha recuperado o sea, el gráfico hay un poquito guarro, se ha recuperado la zona de 50, a ver, de forma moderada, ¿vale? pero se ha recuperado, esto es zona de crecimiento entonces, ¿qué pasaría ante el teórico movimiento, pero posible, ¿vale? como todos de, ya, toques, 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 si ahora nos fuéramos, ¡pam! un toque aunque luego fuera para caer, nos íbamos a la zona de 52, ¿vale? entonces, bueno, pues ahí está es otra posibilidad, bien, ¿qué pasa con el total market? pues que sigue aguantando muy bien, el 1.60, estamos en 1.64, 3, 74, 4, así fantástico por ese lado, y la dominancia de bitcoin aguanta, está parada en esa zona del 51, bueno, pues a ver cómo sigue adelante tengo mucha curiosidad también de cómo va esto, porque en función de lo que haga, así podemos ver nosotros, por otra parte del dólar, hoy alza, eso no, bueno, pues no es que nos ayude, y las altcoins, bueno, pues un poco de todo, y de todo un poco, en la parte más positiva, empezamos por la parte más positiva, porque bueno, hacía tiempo que Chili's no hacía lo que, lo que está haciendo, y era importante para, para él pasar esa primera fase, ¿vale? Chili's está todavía entrando en la segunda, dijimos que primera fase, toda esta zona de mínimos, pasar la segunda fase, toda esta zona intermedia de acumulación, llegar y romperla y tercera fase, ya a partir de la, el toque a la, en este caso, los 30 centavos de dólar, bueno, enhorabuena, porque Chili's está ya, por lo menos, dando señales de, oye, estoy vivo, estoy aquí, y bueno, pues vamos a, vamos a intentarlo, vale, perfecto, venga, pues arriba aquí, a intentarlo, tenemos a Fiat, Shem, a Aave, 488%, bueno, intentando llamar a las puertas, ¿veis? Igual, la misma zona, ¿veis? Toda esta zona bajita, la zona chunga, esta es la zona intermedia, está llegando al final de la zona intermedia, intentando romperla, bueno, pues en favor de una resistencia más arriba. Mina, EduTir, también anda por aquí, CFX, IOTX, 389, bueno, no hay muchas subidas, no hay muchas subidas, pero bueno, por lo menos ahí, aguantando, aguantando, y si vemos los, los numeritos, Cilica, también tres y medio, Rose, están aquí las Defi, llevando a la puerta, Atom 354, Solana, vamos a ver Solana, porque creo que, entonces tengo yo, Solana, aquí, contra el título, creo que está en un punto, en el corto, muy corto plazo, ¿vale? Interesante, la banderita que está generando, bueno, ya dijimos en los rebotes, en su día, esto voy a borrarlo, porque, bueno, eh, TACATAS, TACATAS, este ya es antiguo, ya, ya pasó, pues venga, vamos a irnos, vamos a irnos a cuatro horas, ¿vale? ¿Qué está pasando en cuatro horas? Pues que tenemos una línea de tendencia de máximos clara, clarísima, ¿sí? Más o menos, ahí, tacataca, 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 pin, pin, y tenemos una zona, pues más o menos, horizontal también, pero, pero, si yo me marco esta zona horizontal, por ejemplo, pues, bueno, este pinchito aquí, yo que sé, en rojo, ¿vale? Un toque, otro toque, él va a salir lelo y la lela tenemos el canal pues más o menos de esta zona vale aquí 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 pero también tenemos un micro canal vale depende como un grupo vamos a interpretar que es este otro entonces qué es más importante los cuerpos o las mechas todos actúan en el mercado todos actúan en el mercado al esto tenerlo claro es decir las mechas cuentan por supuesto que sí yo normalmente aunque veáis que tiene una línea para mí me tiro dos líneas me interesa la de los cuerpos la de los cierres súper importante cómo hay a cerrar el mercado es decir qué hacer que que ha aceptado el mercado finalmente pero esto para valores tradicionales y valores ciertamente estables si es válido en el caso de las altcoins y las criptomonedas en general es un mercado muy volátil entonces todos los mercados subyacentes o adyacentes o mundo como lo queráis llamar también dependientes de las criptos vale cuidado porque hay que contar con las mechas no os olvidéis de ellas no os olvidéis de ellas que un mechazo madre mía la que había un mechazo en fin pero bueno eso es muy importante vale tenerlas en cuenta porque han jugado jugado y cuentan una historia muy importante de esa vela dicho esto de momento tenemos una zona en la que bueno pues parece que hemos tocado una vez dos veces tres veces con mínimos descendentes podemos llegar y romper la baja pero también estamos dentro lo dicho voy a quitar esta línea está de aquí y está de aquí y está aquí vamos a dejarlo más limpio vale vamos a dejar ese ese posible canal descendente que para mí es un canal descendente he visto una forma visto de otra mes indiferente el cual en el grande en este más ancho ha habido un fallo y en el estrecho ha habido un cuasi fallo es decir venimos hemos tocado nos hemos quedado con los cuerpos muy lejos de las mediciones que estaban tomando y al final volvemos a caer otro fallo ahora si volvemos y nos acercamos a la zona de 100 y somos capaces de romperla en favor de 105 106 podemos irnos ya otra vez a intentar irnos al alza de una manera fuerte pero esto depende del mercado en general vale porque solana es una de las grandes capitalizaciones afectada por cómo se mueva todo el mercado ahora mismo ethereum competidor directo bueno en realidad no es que ser un sea competidor de solana es que solana es competidor va al revés vale bueno pues de momento está aguantando muy bien está yendo fantástico y bueno pues hay un poco de división el mercado entre si vamos a una cosa vamos a a otra yo soy un poco de ir a las dos creo que todavía siguen siendo tempos de terium que las instituciones en general sostienen ethereum y las empresas privadas serán quienes sostengan a solana vale entonces bueno igual que de la hasgas las empresas privadas serán las que van a sostener a de la hasgas entonces bueno la línea de los 93 8 aproximadamente que vendría a ser esta que tenemos aquí vale estos cierres que hay aquí cierre y cierre vale pues esa zona más o menos con estos apoyos esta zona de apoyo que luego perdió se vuelve a apoyar la perdió pero se volvió a apoyar vale esa zona horizontal nos dice mucho cualquier salida por debajo cual nos lleva a la zona de 87 y medio y si esa zona la perdiéramos en favor de ir a tocar cualquiera de las dos zonas del canal bien la más profunda bien la la más superficial pues bueno tendríamos una muy buena compra yo personalmente no sólo tengo compras en 83 y bueno pues a ver si llega ya veremos por otra parte en 83 y más abajo base pero bueno de momento digo 83 por decir algo vale por deciros una cifra aproximada en cuanto a la parte más negativa del mercado que tenemos por aquí bueno pues tenemos hay tec que bueno que después de la ciudad que se ha enviado estos días anteriores pues es normal que esté haciendo estos recortes vamos a ponernos en diario para que veamos un poquito lo que ha hecho rompió máximos históricos se apoyó en ellos y ahora están bandereando por encima bandereando bandereando en ese cadena 481 pues tres cuartas de lo mismo o sea que queremos people vr super nudo nudo 330 a partir de la zona del soporte y se nos viene más abajo arpa cel rad velas también 223 pues está haciendo buenos movimientos velas está en una batalla muy diferente que otras pero bueno empieza una vez que rompa la zona de 0 33 0 34 ya sí que empieza su carrera de verdad rmr tom preserge en 0 29 y bueno pues ya estamos en valores que insignificantes y poco significativos para decir hoy esto sube o esto baja porque están muy planitos todo lo que sea por debajo del 5 por ciento en altcoins y nj un 0 66 pues que vamos a decir un 0 71 no ha pasado nada ripple 3 cuarta de lo mismo no ha pasado nada el link 3 cuarta de lo mismo no ha pasado nada y compañía vale así que bueno poco más si tienes alguna petición me lo hacéis y la vemos esta tarde y como digo siempre y sobre todo en estos días invertir con mucha cautela guardar liquidez que van a venir oportunidades y la paciencia os acompañe chao chao